Viernes Santo en Puebla, una tradición importante que desde hace 30 años saca las imágenes que veneran los católicos poblanos hacia nuestras vialidades. ¿Cómo ha sido esta procesión después de dos años en que por la pandemia la tradición se vio suspendida? Manuel, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en el marco de la procesión de Viernes Santo que finalmente regresó de manera presencial. Les quiero compartir que en mis años que llevo haciendo esta labor informativa jamás me había tocado cubrir un evento que me estremeciera tanto como el presenciar en carne propia esta procesión. Aquí le presento estas imágenes. En Puebla, el día más triste para la fe cristiana es representado con una de las procesiones más hermosas e importantes de Latinoamérica, la procesión de Viernes Santo. Después de dos años regresó de manera presencial esta procesión que representa la pasión y muerte de Jesucristo. Y con ella regresaron las plegarias, los signos de arrepentimiento y las muestras de fe de miles de creyentes. En nuestra oración, en nuestra reflexión, mientras procesionamos, pidámosle a Dios nuestro Señor por la paz del mundo. Pidámosle a Dios nuestro Señor por todos los que están sufriendo por los desplazamientos de la guerra, por la violencia en la guerra, por la violencia en nuestra patria, por la inseguridad. Que el Señor nos devuelva la paz. Pasadas las 12 del día, comenzó la procesión en la catedral. El contingente lo encabezó el santo niño doctor de los enfermos, traído desde el santuario de Tepeaca. Al verlo, los presentes se llenaron de júbilo, le echaron porras y le externaron sus peticiones y plegarias. Le siguieron la Virgen de la Soledad, Jesús de las Tres Caídas de la Parroquia de Analco, Jesús de la Misericordia que por primera vez se unió a este acto solemne, la Virgen de los Dolores del Templo del Carmen, Jesús Nazareno de la Parroquia de San José, y para finalizar, una de las imágenes más veneradas, el Señor de las Maravillas. Los aplausos, los gritos de fervor y hasta las lágrimas no se hicieron esperar. A esta procesión asistieron aproximadamente 120 mil personas, número que por seguridad disminuyó, comparado con 2019 cuando fueron más de 160 mil los presentes. Católicos, no católicos, poblanos, turistas e incluso extranjeros vinieron exclusivamente a presenciar esta procesión. Quienes cargaron las imágenes pasaron por un proceso de preparación muy especial, lleno de arrepentimiento y fe, y no importaron los rayos del sol, ni la temperatura de más de 28 grados, ni el sudor, ni el cansancio. La devoción fue mucho más. Durante la procesión, los fieles hicieron cánticos, repartieron recuerdos benditos de las imágenes y se entregaron en cuerpo y alma al sacrificio de Jesucristo por la humanidad. Manuel Herrera, Imagen, Noticias Puebla. En unos minutos más, las imágenes estarán regresando aquí al atrio de la Catedral para terminar con la procesión. Es una sensación de verdad inexplicable que no le puedo explicar con palabras para los creyentes en un día tan importante, tan triste, tan lleno de júbilo como es Viernes Santo, porque representa la muerte de Jesucristo. Este reporte, buena tarde. Muchas gracias, Manuel. Sí, efectivamente son las 2 de la tarde con 35 minutos. A las 3 de la tarde se estima. Las imágenes estarán regresando al atrio de la Catedral Poblana, donde el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa estará pronunciando el sermón de las siete palabras. Y bueno, finalmente, con esto estará concluyendo este acto importante.